Procurando un mundo siempre mejor, unidos debemos vivir En las buenas y en las malas estar, tomados de las manos y cantar Te exigiendo un día siempre feliz, siempre juntos de principio a fin En la noche oscura buscar la luz que brille en el cercano porvenir Siempre tarde o temprano hallarás solución a tus problemas Siempre, siempre que tú camines con una razón Entre las manos siempre, siempre que estés unido Encontrarás el foco encendido Que te lleve a donde quieras tú llegar Procurando un mundo siempre mejor, unidos debemos vivir En las buenas y en las malas estar, tomados de las manos y cantar Persiguiendo un día siempre feliz, siempre juntos de principio a fin En la noche oscura buscar la luz que brille en el cercano porvenir Siempre tarde o temprano hallarás solución a tus problemas Siempre, siempre, siempre que tú camines con una razón Entre las manos siempre, siempre que estés unido Encontrarás el foco encendido Que te lleve a donde quieras Hasta el mundo que prefieras Nada más que tú lo quieras Siempre unido a donde quieras Hasta llegar Hasta llegar ¡Gracias!